Muchos quieren hacer esto pero no les sale Ando con el combo VIP los anormales This music check y ustedes lo saben Su grupito disperto regular Si la música fuera de droga la trafico en todos lados Vamos paso a paso no se porque ahora tan cansado Será porque my life lo tiene atrapado Sigo y sigo en esto aunque no estoy facturado No me molesten yo ando en la mía Ustedes me quieren firmar por eso tienen envidia Yo ando pendiente del moneno pendiente de su vida Mejor sigan su camino y no sigan esta vía This music check y ustedes lo saben This music for tus regulares This music check y ustedes lo saben This music for tus regulares This music for your life after me Y yo ando relajao Andan pendiente de mi Y pulsare ante el views Todos quieren ser como Sixpain Quieren tener droga como Sixpain Demonios que en mi mente reviven El diablo que en mi letra escribe y No pienses que tu puedes parecerte Que ha sangrado en banda y nada ha sido suerte Never back down Siempre voy de frente La música es mi pena y la droga va en la mente La policia me busca pero no me encuentra Escribo mis temas encima del penta Ya no duermo nada y las noches son alerta Yo aunque soy un gato en mi temas respetan No soy como tu, tu eres del montón Regular music me dan su devoción Paga mi horario y te escribo una canción Puta ya es la hora que hacer de tu admiración Che para el lugar after me Y yo ando relajao Andan pendiente de mi Fulsare ante el views Che para el lugar after me Y yo ando relajao Andan pendiente de mi Fulsare ante el views Oye, oye Sixpain The Gennest 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 The Gennest